Yo no lo he visto Vale chicos, silencio Vale, ya estoy aquí Ojo mijillo Chavales, vamos Vale, vale, como lo hago, como lo hago chicos Hay que, hay que matar Con cabeza, atentos a la estrategia que voy a usar Buah, vais a flipar Vais a decir, es un puto genio, es imposible Que sea tan listo Tío, hay que estar silenciado ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale, vale, vale Me hace silenciado en esta misión ¡Uh! ¡Primero asesinato! No sé quién era, eh, pero que se joda ¿Sabotaje? ¿Saboteamos? Reactor Ojo, como lo quito Aquí Nadie puede saber que soy yo porque no sé sabotear En teoría El puto negrán, chaval ¡El puto negrán! ¿Cómo, cómo abro esto? ¿Cómo abro esto? ¿Cómo abro esto? ¿Aquí no? Vale, vale Tengo kill otra vez, eh Menos mal Vale, tengo kill, tengo kill, tengo kill, tengo kill, tengo kill Aquí no tengo nada, ¿no? Vale, voy a bajar Mejillo, eh Mejillo, estamos aquí Ya, ya, yo vi quién, quién es Y... Estaba, estaba escaneándome Me escaneé Se escaneó Llegó Anos Valdi a pirarnos Y me fui para el otro lado Y se mandó por la rejilla Llegó abajo por donde se matan los meteoros ¿Cómo? ¿Yo? Anos Valdi Bueno Espera Antes de votar Antes de votar Chicos Se puede defender, ¿no? Se puede defender Bueno, pues ese escaneó Pero, pero que se defienda Anos, ¿no? Que se defienda Si no ha hablado Pues yo me escaneé Enfrente de Ubu Ah, sí Me ha dicho la trampilla Yo cuando he dicho la trampilla He dicho, bueno, pues ya está Claro, se ha visto trampilla Y ya está Pero si no A nadie de que no ha visto trampilla Ahora primero Ubu dijo Que yo me había escaneado Yo me fío Ah, ahí está Ahí está Me fío Hostia Si es Meji Pero Meji Es mi compi Ah, no, aquí no Aquí nada Vamos para arriba Uf, chaval Uf, chaval Voy a usar trampilla ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! La trampilla Yo estoy fingiendo Que voy un poco perdido ¿Eh? Ah, está Meji Ahí Vale, vale, vale Voy yo por abajo Y si dicen que por qué Digo porque está Meji Ya Y al que vea lo mato Y me piro Ah, no Por aquí no es Tenemos que matar, ¿eh? Tenemos que matar Vale, vale Lo hemos hecho muy bien Para no levantar sospechas A no ser que Meji Acaba de matar a un tío Que si lo han matado Ahora mismo Es mi puto padre, ¿eh? Estaría guay Matar y reportar yo, ¿eh? Matar y reportar yo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Eh... Chicos, había un cadáver Creo que era el naranja Si no me equivoco ¿De naranja? ¿Dónde estaba? Eh... A la izquierda Donde... Hemos ido Meji Y yo a desconectar La... La esta Bueno, estaba el de Conotándola Yo no lo he hecho Y al volver Eh... Había un cadáver ahí Y también... Y estaba... No sé quién estaba conmigo al lado Que estaba viniendo también Ahora mismo ¿Amarillo? ¿Puede ser? O azul ¿Amarillo? No, 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 no No, no, no No puedo decir que yo estaba en administración Y aquí fue Obama Yo me he cruzado Yo me he cruzado con Storm Cuando está en la cafetería Que me iba a hacer las misiones De abajo a la derecha ¿Qué? No, estoy diciendo que Yo creo que es de Grandash Porque lo que pasa es que Cuando Storm bajó De completarla de arriba Con mi millón del oxígeno Yo también venía con ellos Sí, pero... Y... Vení al otro lado Y estaba Storm Estaba mi millón solo Y Storm también llegaba Y luego Storm se fue por otro lado Y murió Pero yo venía del otro lado Vi el cuerpo Y le di al botón Yo estaba arriba en administración Y estaba agua a cero Haciendo la misión de la tarjeta Y bajé No, bajé Cogí la H por la... Por la izquierda Y de grande Cuando me vio Reportó el cuerpo Antes de que yo lo reportara Claro, cuando lo vi Ahí, de grande Estaba encima del cuerpo Pues claro, donde lo reporto Si no No sé Vale Pero yo... Yo me quedo con uno de los dos No sé quién de los dos Pero me lo apunto Pero yo no he votado Madre mía Madre mía No vota ni siquiera No, claro Si yo no sé quién ha sido Sin prueba yo no voto Bueno, pues nada Perdida ¿Por qué a mí? ¿Cuántos impostores faltan? ¿Cómo? ¿Cuándo ponen los dos impostores de active? ¿Cómo se denuncian o no importaba? Debe ser agua a cero o... Venga, pero... Es que cuando me expulsan No me dicen cuántos impostores faltan No, porque no está activo Vale, Meji, Meji, Meji Confío en ti, eh Confío en ti Meji, no te juegues, eh Mira, ya estáis esperando Qué cerdos Qué mal, tío Qué mal Vale, no se puede sabotear aún, ¿no? No se puede sabotear ¡Ojo! Está pillado Meji, está pillado Está pillado Está pillado Confirmo Meji, John Acabe matada Como que yo Agua a cero O sea, mire Yo estaba activando cables arriba Bajé Y ahí estaba Y yo estaba Y yo estaba Y yo estaba Y yo estaba Y salió a correr Que me he metido en la sala de Donde está el escáner O sea, ha sido tú, ¿no? No, porque tú ibas Para abajo O sea, cuando Cuando he subido ¿Cuánto has cogido? No se han pillado O sea, yo ni siquiera he visto El cadáver Donde estaba Pero Si no viste el cadáver No me pudiste ver a mí entonces Porque yo llegué Y ahí estabas tú bajando Y el cadáver estaba cayendo No, no Yo estaba subiendo O sea, he salido de la sala del escáner Y he subido para arriba Es para el escáner Bueno, ibas por abajo No sé, escáner O de cualquier lado Vamos, que has intentado hacer Lo único que en el gran dando Cuando te han pillado Has reportado No Tío, es que Cuesta Cuesta ser impostor, ¿eh? Cuesta bastante Vamos, que te gusta a ti O sea ¡Hemos ganado! Como no me apoya, Hugo Perdimos Perdimos ¡Vamooos! Enhorabuena, Meji, tío Enhorabuena Muy bien jugado, ¿eh? Eso ha sido increíble Sí, lo sé, lo sé, lo sé Es que soy nuevo